Yo creo que los familiares hoy día están tomando nuevamente la vanguardia en un tema de luchar porque estas asignaciones totalmente contra el tiempo, porque hay que recordar que todas las luchas que hemos dado en derechos humanos es justamente para que estos personajes, integrantes de la CNI, de la Dina, de la Calamana de la Muerte, de la Dijoscar, no fuman parte de ningún gobierno. Bueno, hoy lo estamos viendo cómo llegan a gobierno y eso me parece que es totalmente incorrecto el camino que toma Piñera. La justicia de haberlo nombrado a cargo de Andalmería es insólito que alguien que participe de un organismo represor del Estado esté a cargo hoy día de la seguridad de los penales, de la seguridad tribunal y justicia y que su voz sea una voz autorizada para otorgar beneficios carcelarios a sus propios colegas que están en Punta P1. Nosotros vamos a estar acá cada viernes hasta que Piñera entienda que tanto los senadores como los diputados, la ciudadanía exigimos que salgan trucos. Tiene que ver con el aprecio que tenemos en las instituciones democráticas. No pueden haber represores en cargo público. Esta batalla que estamos dando no es una batalla que tenga que ver con la familia, tiene que ver con Chile, con el aprecio y respeto que tenemos en sus instituciones democráticas. No es aceptable de que hayan represores, miembros con responsabilidad y jerarquía de organismos represivos del Estado o la dictadura, estén a cargo a la cabeza hoy día de funciones tan importantes como Gendarmería de Chile. Estamos aquí para demandar la salida inmediata de Iván Andrusco, ex alto mando de la ICOMCAR de Gendarmería de Chile. ¿Qué haces con nuestras vidas? El ingenio del odio desterrando al olvido, a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores, que nos digan a dónde han escondido las flores, que abarren las calles, que siguen un destino, donde, dónde se han ido. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto. De todos los que amamos tanto, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al mío. ¡Nuestros seres queridos! ...de los cercanos, tenemos que hacer conciencia de que este es un problema del conjunto de la sociedad. Tenemos que hacer conciencia que aquí hay una responsabilidad, hay una deuda con los muertos, pero también una deuda con nosotros mismos. No puede ser que a 25 años de ocurrido el crimen, del desgollamiento de nuestros familiares, amigos y compatriotas, vuelvan personas vinculadas a los asesinos, a los organismos públicos. No podemos echar 25 años de lucha por la justicia al tacho de la basura y al tacho de la historia y del olvido. Es responsabilidad nuestra de movilizar nuevas conciencias, a las nuevas generaciones, a la ciudadanía que está ahí inmóvil, impávida, viendo el gran retroceso que ha significado este gobierno. El señor Piñera hasta ahora ha hecho oídos sordos, es un irresponsable, es un indigno, es un cobarde, porque no asume una forma de gobernar que sea realmente democrática. Si la derecha quiere tener una posibilidad, tiene que ser responsable. Y la principal responsabilidad es la deuda con aquellos que cayeron por reconquistar la democracia, que él ahora goza. Señor Piñera, recapacite. Y si no lo hace por usted mismo, nosotros lo vamos a hacer recapacitar. Por favor, a multiplicar nuestra fuerza. Nos encontramos nuevamente el viernes, vamos a estar aquí a la una de la tarde a dar la vuelta en Vandejón Central. Que cada uno traiga tres personas más. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.